¡Bienvenidos a Clic Polo! Dale, que se la mandamos al canario. ¡Bien, Marco! ¿Me parece que estamos viviendo en un caballo acá adentro o andamos mucho en un caballo? O nos estamos convirtiendo caballo. ¿Vos querés decir, Marco? Para mí es que nos estamos convirtiendo acá ademas. Se nos ve en la cara. A ver... ¡Bien! 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 Hola, ¿cómo están todos? Quería saludarlos primero y contarles un poco lo que pasó esta semana en Palermo. Se probaron un sistema de luces para ver si podemos llegar a hacer algún partido en Palermo, de cualquier nivel. Fue solo la primera prueba de muchas hasta llegar a poder conseguir algo, a lograr lo que queremos, que es jugar algún partido del abierto o algún partido de algún torneo importante en Palermo. Igual, de todas formas, trataremos de hacer algo esta temporada. Si no es un partido, veremos qué se puede hacer. Estamos hablando con varias empresas de iluminación para buscarles la solución y las diferentes alternativas. También quería aprovechar para invitarlos el próximo viernes 1 de septiembre a una reunión en Pilar, a todos los que quieran y especialmente a todos los clubes afiliados a la Asociación de Polo, que les daremos un informe de la situación actual y de cómo encontramos la Asociación de Polo a nosotros al 1 de junio y todo lo que queremos hacer y un poco la política el próximo año y los próximos años. En Muletas, en Sotogrande, contanos qué pasó. Un bajón. Nada, primer partido, segundo el Cháquer, la verdad que una mala suerte, un bochazo de Juama. Y nada, me pegó justo en un lugar donde en la bota no había mucha protección y me quebré el peronés. Así que, nada, las próximas cuatro o cinco semanas voy a estar afuera. Nada, mirando de afuera es un bajón. Pero bueno, fue una mala suerte y hay que pensar en lo positivo y nada, puede haber sido mucho peor. Así que... Bien. ¿Cómo lo ves? Bueno, la Copa de Plata fue demasiado traumática. Sí, la verdad que la Indiana está teniendo mucha mala suerte. La verdad que la pérdida de Tincho en la Copa de Oro y después ahora acá también. Creo que fue demasiado poco tiempo para él y pensó que iba a estar bien y nada. La verdad que estamos... We're hanging on by a thread. Así que después lo mío y nada, hay muchos cambios de equipo así que es muy difícil. Probando jugadores. Probando jugadores y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el negro y... Y espero que Tincho capaz que va a volver dentro de... No sé, unos cuatro días. Todo depende. Pero bueno, la verdad que... Bien por ellos y la verdad que la Indiana va a seguir. Y estamos con mucho ánimo y... Y a la próxima. Bien. ¿Cómo va el balance de tu año hasta ahora? No, bien. La verdad que... Divertido, con mucho polo. Mucho polo en Palm Beach, mucho polo en Inglaterra. La verdad que Inglaterra al final nos anduvo bastante bien. Y nada, acá en España la verdad que era lo que me tenía muchas ganas de venir acá. Hace mucho que no venía y nada. Bueno, lo voy a mirar de la carpa, pero bueno, ya está. Con la bota y un poco de calor también. Exactamente. Mucha playa y mirando mucho polo. Bien. ¿Y cómo ves el polo en Estados Unidos? El polo en Estados Unidos... ¿La fusión de Adolfi y Facundo? Sí, sí. Me de eso... Bueno y malo, la verdad que... No sé. Hay muchos patrones que no están muy contentos. Es muy difícil. Porque el polo en Estados Unidos... Estamos pasando una etapa rara. Con un nuevo dueño del club. Y pocos equipos, pocos patrones. El balance de algunos que quieren 22, otros que quieren 26. No sé. Estamos... Está difícil el tema. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Yo por suerte sigo con Audi. Y vamos a seguir. Yo sigo con ellos por suerte. Así que yo, no sé. El laburo lo voy a tener. Pero bueno. Yo también soy un tipo que me... Quiero ver el polo creciendo. Y la verdad que... Bueno. Como te dije. Estamos en una etapa que necesitamos. Me parece que juntarnos todos. Y unirnos. Y tratar de mejorar todo. Lo más que podemos. Sentarse entre por ahí todos los clubes, los dirigentes. Sí, todos los clubes. Ahora la USPA. Bajaron algunos de los tipos que estaban ahí. Que me parece en el fondo capaz que va a estar mejor. Eso es algo que la USPA me parece. Hay que mejorar muchas cosas ahí. Y nada. Tenemos que crecer. Y ahora con el nuevo dueño. Me parece que está con mucho ánimo. Y con IPC y Grand Champions se van a juntar. Y van a tratar de mejorar el polo. Y me parece que van a terminar haciendo las cosas bien. Pero hay que juntarse todos. Y mirar el ejemplo argentino por ahí. Sí, capaz. Me parece que necesitamos uno que maneje el polo en Estados Unidos. Uno que ya lo tuvo. Que ya... Viste. Uno que ya... Que era... Que capaz que era jugador en su momento. Que era alto handicap. Y que... Eh... No sé cómo decirlo en castellano. Pero... Claro, con experiencia. Me parece importante. Y... Y nada. Eh... Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Dejarme, de ver qué. Internet. En Temporada en Greenwich, una temporada muy especial, ya que no está Peter Brandt jugando por primera vez después de muchos años. Igual yo creo que es un club que combinado con Middlebrook Polo y combinado con Wainscott Polo en los Hamptons, creo que es algo que tiene mucho futuro por su cercanía con la ciudad de Nueva York y con la cantidad de gente importante que vive acá e involucrada con eventos secuestres. La temporada va a terminar a mediados de septiembre con el gran final que es Wainscott's Open. Mis expectativas para Wainscott's Open obviamente es ganarlo, defender el título con White Verge. Este año vamos a jugar con el hijo de Peter Brandt, Christopher, para el equipo de Audi White Verge. Así que las expectativas, como dije antes, es ganarlo. Tenemos un equipo muy bueno y muchas ganas. ¿Qué lugar ocupa Greenwich en Estados Unidos? Es una buena pregunta. Yo creo que Greenwich es uno de los grandes clubes del noreste americano. Una de las temporadas más importantes que se juegan sin lugar a duda en el verano americano. Pero junto con Santa Bárbara están compitiendo con los grandes torneos y las grandes competencias europeas. Se juegan al mismo tiempo que la Copa de la Reina, la Copa de Oro en Inglaterra, con Doville, con Soto Grande. Pero habiendo dicho eso, es un club que supo mantenerse a través de su corta o larga historia, como depende de cómo se quiera verlo. Y creo que es un club con futuro, un club que va a mantener el polo de alto handicap en esta época del año en Estados Unidos, que no es algo muy común. Bueno, el polo en Estados Unidos lo veo en un momento de transición, como veo el polo mundialmente, como lo veo en Europa, lo veo en Argentina también. Creo que, como todas las cosas de la vida, tiene buenas y malas. Creo que en este momento está demandando al polo que el polista trabaje, que el polista se devoque más a lo que son los nuevos patrones para jugar. Depende de los polistas hacerlo más divertido. Pero lo que yo veo y me parece fundamental es que hemos llegado a un momento que todos nos hemos dado cuenta que es lo que hay que mejorar. Y creo que para acá para adelante soy optimista de que el polo, no solamente en Estados Unidos, sino que en el mundo, va a empezar a remontar y se va a ver una nueva ola de éxitos en lo que al deporte se refiere. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. Love to. Would love to go, but we'll see. Maybe in the future, definitely. We'll see you next time. Bye. What happenedğı стало knownFleeve. and the And why do you think there's so manyא�egers from the United States who win this world? Do you know what I don't see? that's a good stuff. there's no opportunities, you see, it's a sport that's very difficult. it's very difficult, it's very expensive, very expensive, very difficult in Nummerutheid, no hay tantos patrones en el mundo y los buenos laburos son pocos. Bueno, ahí está más allanado el camino para los argentinos, ¿no? Sí, sí, el tema es que los argentinos en el fondo son los mejores, hasta por ahora son los mejores y bueno, no hay nada mal con eso, pero hay que laburar mucho y hay que creer más oportunidades para los extranjeros, para los americanos, ¿viste? Para mí los americanos lo están subiendo a veces capaz que demasiado rápido y hay que abrir más chances para ellos, como más chances para los ingleses o los extranjeros, así que, sí, hay muchas cosas que tengo que mejorar en el polo para que siga creciendo, así que... ¿Y cómo fueron las experiencias del Sunset Polo? No, Sunset Polo, la verdad que muy bueno, ya hice dos en Estados Unidos, en Palm Beach, que fueron muy, muy, viste, muy superior, muy successful y la verdad que, eh, we raised a lot of money, which was good for a lot of great causes y después, nada, este año hice el primero en Inglaterra, en Caudry y la verdad que también fue muy, la verdad que muy divertido, fue muy bueno y donamos mucha plata también para dos fundaciones, uno el Brook y otro local para, eh, para chicos, eh, con, eh, illnesses, terminal illnesses, así que, nada, la verdad que yo lo estoy siguiendo y la idea es crear más eventos por todo el mundo y tratar de crear, eh, y presentar, eh, y presentar el polo en otro aspecto, eh, y tratar de juntarse el polo con philanthropy y, eh, y me divierte y la verdad que está bueno. Bien, ¿planes para el resto del año cuando te recuperes? Planes, voy para Argentina en la temporada alta, eh, a jugar, voy a jugar a la Cámara, allá. ¿Con? Sí, con Matías, Magrini, Tomás del Río y El Bicho, así que un equipo divertido, así que, nada, estoy contento, hace unos años que no voy, así que me divierte y quiero estar empezando a jugar allá de vuelta y, y tratar de en algún momento poder encarar la abierta, así que, vamos a ver qué pasa. ¡Eso, gu вообще espera! ¡OJI. ¡Ajá, córriante El Moral! la verdad que es difícil hoy porque la cancha se había roto mucho y no se podía jugar tan fácil al polo si bien hicimos creo que hicimos un buen torneo jugamos los dos partidos primeros muy bien y hoy fue más parejo ellos jugaron muy bien también y creo que hoy la clave fue pegar un poco más de primera y tratar de tirar al arco de cualquier lado porque la cancha era realmente difícil sí sí hoy fue un juego de total de equipo todos arrimando la pelota lo más cerca al arco posible no no había otra no yo ya estuve esta es la tercera vez que juego la primera que se lleva es muy diferente al resto primero que todo el marco siempre es impresionante no hay un lugar así tan lindo y la organización el show es bárbaro y dentro de los tamaños de la cancha se puede jugar al polo estando bien la verdad que está bueno está bueno ahora me vuelvo a bélgica donde hago base yo y tengo torneos en alemania holanda y ya para fin mediados de septiembre ya termino ya me vuelvo tuvimos un poquito de suerte la bocha estaba un poco sucia la cancha estaba muy picada subimos jugar un poquito de primera y tuvimos un par de claves en el último cháquer que me fui solo y gracias a dios los últimos dos goles se dieron y bueno partido muy parejo fuimos ganando el partido pero estaba estaba para los dos así que lo pudimos definir perfecto mejor que es una yegua de hot conejos de ser y de club que me la presto para venir a jugar este torneo con cedric que son amigos y nada un caballo muy bueno es un caballo un saino y la verdad que mandó muy bien hoy metimos el gol clave y fue decisivo puede contarme un poco cómo es el ambiente la verdad la fiesta está muy bien organizada muy buenos sponsors y nada la cancha se rompe un poquito pero muy buena organización ahora voy a llevarle el premio al caballo ayer y que debe estar muy contento y nada a festejar un poquito con el equipo la temporada que viene todavía no sé bien hay que definirla pero está todo abierto hay que definir ale acaban de ganar la copa de plata de soto grande contame las sensaciones mira la verdad que el equipo es nuevo creo que es buen equipo tommy juega muy bien rocho juega muy bien bastante bien organizado de caballos encima el patrón aporta un lote de caballos más para cada uno entonces venir a jugar así es divertido nos estamos divirtiendo lo estamos pasando bien cero presión era cuestión de jugar y divertirnos y se nos dio por suerte se nos dio y ganaron por una diferencia enorme esperaban tanto no la verdad que no pero no es un equipazo yo creo que los primeros tres chacos los agarramos un poco más dormidos tuvimos más suerte nosotros y los compañeros míos jugaron un huevo no sé se dieron muchas cosas no sale en cámara pero tenés un olor a champán importante que te agarraron de punto si la verdad que está contento el jefe lo importante se tiene que divertirla tiene pasar bien más allá de ganar o perder creo que es importante que todos los patrones se diviertan la pasen bien y bueno poder que cada uno gane y ponerse contento beneficia al pueblo y cómo viene como de la temporada en soto grande en general mira poco pocos pocos equipos en el alto el nivel es buenísimo cada vez mejores caballadas bienes jugadores de 10 goles buenísimo el pueblo la competencia es increíble una lástima que haya tan pocos equipos por ahí se pone difícil competir pero no sé ayer dos lunas le ganó un equipo como a yala y y ojalá que pasen cosas que entusiasmen a más gente y que vean que no solamente que está recontra organizado sino que armando un buen equipo poder ganarle a cualquiera eso está bueno eso le hace bien el pueblo cómo es el balance de tu año hasta ahora mira por suerte en inglaterra he jugado muchos medianos que es lo que tiene con muchos torneos ahí muy competitivo hay equipos muy organizados no gané los que tenía a los que quería ganar pero hemos estado ahí peleando unas semifinales finales y la verdad que está bueno sé que no sé un equipo como ecu más organizado teníamos un poco más de chance y bueno hoy se nos dio y cómo sigue tu año después de soto grande después de acá vuelvo para argentina y juego la municipalidad y la cámara con hb la verdad que estoy entusiasmado con ganas de jugar el nivel de polo de la municipalidad la cámara fue buenísimo el año pasado la pasamos muy bien y bueno ojalá que este año se nos dé con otro equipo y cómo va a formar el equipo el equipo va a ser nachi eggy sebastián pailón sí y va a jugar michel del carril conmigo vamos a empezar a jugar prácticas a ver cómo nos organizamos y después de ahí encarar los fondos cómo ves que palermo haya pasado a ser de 10 equipos y a mí me pasó de jugar clasificación y haber clasificado era un paso adelante enorme en mi carrera de mi vida y me sentí como que valió todo el esfuerzo que hace durante toda tu vida valió la pena hoy pasa que no sé 10 equipos hay equipos que no sé si se presentaban a clasificar clasificaban y están en el abierto yo no sé si está bien que sea 10 equipos a mí personalmente me ponía mucho mejor cuando clasifique y decí puta todo lo valió la pena todo esto y un esfuerzo grande y se dio yo creo que ese logro es buenísimo hoy con 10 equipos no digo van a ver partidos buenísimos no digo que no pero el logro de haber llegado a clasificar y clasificar y estar en el abierto te daba una sensación diferente a lo que capaz que hoy te dan 10 equipos bueno pero se supone que para el año que viene harían clasificación de seguir con 10 equipos sí pero este año por ahí va a ser raro claro pero es estar entre los ocho mejores del mundo no sé cómo explicarlo a mí me parecía que al ser un poco exclusivo era una sensación diferente hoy al abrirlo por ahí con dos equipos más era un poquito más daba un poquito más de ventaja pero vamos a ver cómo sale no me quejo para nada va a haber clasificación y y ojalá que sirva para que los chicos que vienen de atrás puedan mejorar y sepan lo que significa ese nivel y tener que organizarse para ese nivel es lo más difícil de la organización me gustaría jugarlo bien organizado me gustaría jugarlo con un equipo divertido y sí que sea de 8 equipos y tenga que clasificar y romperme el orto para clasificar y estar ahí eso es lo que más me gustó cuando a mí me pasó ahora con 10 equipos no sé capaz que armar cuando te juntas por hand y capaz ya entrar eso es diferente pero si entro quiero entrar organizado o con un equipo que me re divierta y los cambios en la asociación como los ves yo creo que los cambios son positivos todos los cambios que venga sea son positivos para mejorar el polo lo van a demostrar ojalá que durante estos años lo demuestren que el polo está bajando el nivel o yo creo que tiene que dar más trabajo hay muchos chicos nuevos que juegan un huevo y por ahí no pueden estar hoy acá jugando como como nosotros ojalá que cambie para mejor para los chicos y 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 Soy Ricardo Oliveira y este es mi anécdota de acá, para aquí es Puebla, creo que era el año 85, 86 y aquí se la jugaron Mar del Plata, acá metas, en Mar del Plata había 16 equipos en enero para jugar, y ahí era el pueblo de alta cantidad, ya jugaban todos los equipos de 16 y 24 goles, era una temporada muy divertida. Y llego por primera vez, y en esa época yo tenía mi casco de boca completo azul, amarillo, y tenía los cigarros, que hoy habitualmente todo el mundo los ve pintados, yo era el mundo de tipo de Argentina que los tenía pintados y de boca, y tenía obviamente las vendas azul y amarilla cruzadas con sus efectivos sujetavendas, la matra de boca, la manta de boca, la cincha de boca, sobresincha de boca, y bueno, llego el primer día y estoy esperando para empezar el partido, y en eso mi peticiero me dice, Don Tati, Don Tati, me parece que nos afanan, y en eso venía un grupo grande de muchachos y de ellos salió alguien de cabeza blanca y me dice, vos sos hincha boca, y te decía, amor, era el abuelo, que estaban parando ahí en Kamed, y a partir de ahí me siguieron, me fueron a ver todo el verano, y de hecho me iban a buscar al campo de los bengoles ahí en Mar de Plata, y me llevaban a la cancha a ver los partidos, así que esa es mi anécdota.